YUNATAN VÁSQUEZ Buenos días a todos. Mi nombre es YUNATAN VÁSQUEZ, hago parte del equipo de Software One Colombia, especialmente del área de mercadeo. Quiero agradecerles por su asistencia y darles la bienvenida a nuestra sesión digital donde hablaremos del almacenamiento moderno de datos en Redshift. Antes de haber inicio de la sesión, como parte de la transferencia de conocimientos, queremos invitarlos a visitar nuestro blog de tecnología de negocios. Ustedes en este blog podrán acceder a consejos, recomendaciones y discusiones sobre los temas de actualidad. En un momento, en el chat que tienen en ese momento ustedes activo, les estaré compartiendo este enlace del blog. De igual forma, en este sitio, ustedes pueden encontrar las grabaciones de esta sesión y de todas las sesiones que hemos realizado durante el año. Además de esto, quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Software One Latam en Facebook, Twitter. Tenemos el canal de YouTube donde también podrán encontrar las grabaciones de todos los webinars y sesiones digitales que hemos tenido. Y como Software One Colombia, nos pueden encontrar en LinkedIn. ¿De acuerdo? Bueno, vamos al inicio de la sesión de hoy. Recuerden que si tienen preguntas, en este mismo chat nos pueden ir escribiendo sus consultas. Y progresivamente, pues, estaremos resolviendo todas sus inquietudes. ¿De acuerdo? El día de hoy nos acompaña Federico Líbano, quien es gerente de la estrategia de Big Data y Analítica en este grupo. Federico, bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a participar en este webinar. Bueno, pues, hoy hablaremos de un tema bastante interesante que está muy de moda y que, bueno, nos ayuda a comprender un poco de este gran universo de lo que es el Big Data, de lo que son las nuevas tendencias tecnologías que se están surgiendo por estos días en temas de datos, de almacenamiento de datos, de procesamiento analítico de datos. Y, bueno, y cómo se pueden utilizar la cantidad de tecnologías que están surgiendo y los aliados estratégicos que están desarrollando herramientas muy potenciales para que las grandes cantidades de datos en las organizaciones, en las instituciones, pues, se puedan manejar de manera correcta. Nos podamos ir migrando a conceptos cada vez más avanzados en temas de Big Data y, adicional, pues, tener como alternativas para abordar los diversos problemas y situaciones que se van presentando en las diferentes organizaciones. Entonces, bueno, no siendo más podemos comenzar. Digamos que la charla tenía un nombre, llamémoslo, que no era como muy vendedor, pero sí es bastante importante, ¿no? Almacenamiento de datos, pues, digamos que no es una de las grandes preocupaciones que surgen ahora en el tema del mundo de los datos. Yo creo que la preocupación más grande es cómo consolidar realmente el concepto de Data Warehouse, que es el concepto que está más ahora, más de moda, porque reúne más conceptos que simplemente almacenamiento. Pero bueno, así quedó el título, pero nos iremos yendo como a diferentes conceptos de lo que, no solamente almacenamiento, sino también otros conceptos que tiene el nombre del Data Warehouse moderno, ¿sí? Entonces, bueno, agradeciendo, pues, obviamente a Intergrup, o por la invitación. Hoy hablaremos mucho de una tecnología particular de AWS que se llama Redshift, que es la tecnología en la cual me voy a enfocar el día de hoy para construir Data Warehouse modernos. Y bueno, y de pronto estaremos hablando por ahí de algunas otras tecnologías que son importantes para el tema y el procesamiento analítico de datos, ¿ok? Entonces, no siendo más, comencemos hablando del concepto del Data Warehouse moderno. Entonces, digamos que yo creo que todos los que estamos aquí en la sesión, o si de pronto no lo sabemos, pues, el concepto del Data Warehouse es un concepto que viene años atrás, desde que todo el boom de la analítica, el boom del procesamiento analítico de los datos y el potencial que tienen los datos como principal activo de las compañías ha venido, pues, digamos, estamos permeando nuestras industrias, nuestras dinámicas de negocios. Y digamos que en un principio, pues, se hablaba de Data Warehouse como bodegas que permitían, pues, establecer una infraestructura que nos permitiera realizar consultas a diferentes bases de datos y poder contar rápidamente y de manera escalable y de manera fiable y con alta calidad de datos que tuviéramos almacenados en diferentes bases de datos, en diferentes tablas. Y esto, pues, abría como la puerta a diferentes mecanismos que se tenían que desarrollar de manera tradicional para lograr que esto ocurriera, ¿no? Entonces, digamos que en los Data Warehouse clásicos, pues, se hablan conceptos bastante comunes. Cuando hablo de Data Warehouse clásicos, pues, generalmente son aquellos que se construían bajo infraestructuras on-premise o locales. Digamos, bodegas de datos que tenían un alto componente de construcción de ETLs, digamos, de mecanismos que permitieran la extracción, la carga y la transformación de los datos que permitieran el almacenamiento de los mismos. Y a partir de allí, pues, construir los famosos Data Mart, que es cuando yo ya tengo, pues, los datos enriquecidos, transformados y los tengo, digamos, estructurados en ciertos cubos para poderlos consumir y de esta manera, pues, poder generar cierta analítica, visualización. Digamos que cuando hablamos de Data Warehouse clásicos, porque generalmente se hablan de estos esquemas más que todo en servidores locales, donde se trabaja comúnmente con herramientas como SQL Server y hay que hacer, pues, todo un ejercicio bastante estructurado y llamémoslo tedioso para que una bodega quede bien construida. Estamos hablando que al interior, por ejemplo, de Intergrupo, digamos que hemos tenido proyectos que han durado más de años haciendo toda esta construcción de bodegas de datos clásicas, donde, digamos, los principales retos que surgen, pues, es poder mantener la consistencia de la data, las actualizaciones bajo nuevas migraciones de datos y tener, sobre todo, pues, un esquema y una bodega que permita generar queries de alta velocidad y mantener los ETLs actualizados frente, digamos, deltas o actualizaciones de la data. Entonces, digamos que esto es un trabajo que muchos ingenieros de datos, muchos científicos han estado trabajando por muchos años y, digamos, que siempre han surgido, pues, grandes retos, sobre todo por el tema de la consistencia, porque la dinámica y la volumetría, pues, ha hecho que estos esquemas clásicos se enfrenten a retos importantes desde el punto de vista de infraestructura tecnológica y de sostenibilidad. ¿Qué es lo que ocurre con la llegada del cloud? Pues, ya muchas cosas están cambiando. Digamos que las grandes partners y las grandes casas de, digamos, de desarrollo de software o de desarrollo tecnológico como Microsoft, AWS, Google, pues, están proponiendo herramientas que facilitan muchos de los esquemas clásicos y que hacen que el concepto de las bodegas de datos, pues, pueda hacerse mucho más rápido y puedan utilizarse herramientas que puedan generar cierta agilidad y generar cambios dinámicos en el tiempo y lo que se llama modernizar rápidamente todas las soluciones para lograr tener una bodega de datos mucho más sostenible y que nos permita hacer análisis mucho más consistentes y cambiar, digamos, a ese dinamismo de negocio con todas estas tecnologías. Digamos que, entonces, el concepto del Data Warehouse moderno, pues, se aloja un poco más desde el concepto del cloud y, principalmente, lo que busca es que tú tengas unos componentes donde tú puedas, obviamente, hacer una ingesta de la información, o sea, reemplazando, no reemplazando, pero, digamos, relacionando el tema de los ETLs, pero, digamos, que aquí ya el tema de la ingesta se hace de manera mucho más rápida por medio de las tecnologías o los pipelines que las diferentes tecnologías en el cloud poseen, que antes el desarrollo de un ETL podría tardar horas, ahora puedes construir pipelines y ETLs que pueden tardar minutos, o sea, es una diferencia en tiempo abismal y esto hace, pues, que la ingesta se vuelva mucho más programada y mucho más, digamos, controlada y que, de cierta manera, pues, esto facilite mucho, pues, el concepto, ¿no? Adicional, pues, viene la fase del almacenamiento, que es todo, luego de extraer esa información donde yo la voy a almacenar, entonces, digamos que en los data warehouse modernos se habla mucho del concepto del data lake, que es donde yo en un principio tengo la posibilidad de almacenar grandes cantidades de información estructurada, semiestructurada o no estructurada y que a partir de allí, de esos buckets, pues, yo ya puedo contar con unos repositorios donde puedo acceder a esa data de manera rápida y de manera fiable. Luego, como tercer componente, pues, se habla del tema de transformación y enriquecimiento, donde yo esa data que la tengo en ese data lake, pues, ya la paso por unos esquemas donde yo ya la puedo preparar, puedo eliminar duplicados, puedo elevar su calidad, puedo enriquecerla con algunos análisis, puedo hacer joints de tablas, puedo preparar, digamos, mis datos para llevarlos ya finalmente a un ejercicio de exposición y modelamiento donde ya los puedo consumir a partir de herramientas de visualización o los puedo consumir a partir de, digamos, de notebooks o de tecnologías para desarrollar, pues, ya analítica avanzada, machine learning y aspectos ya más propios del tema analítico, ¿no? Entonces, digamos que esto es como lo que se llama el data warehouse moderno, que compone estas fases que les acabo de explicar. Y lo interesante es que en el cloud tenemos una serie de herramientas, una caja de herramientas impresionante, cada vez evoluciona más rápido, cada vez hay más tecnologías, tanto licenciadas, on demand y open source que nos permiten, pues, tener como una cantidad de posibilidades que nos pueden ayudar a tener un data warehouse moderno que cumpla cada una de estas características. Entonces, de esto se trata. Entonces, digamos que Amazon, pues, obviamente, como uno de los líderes en todos los temas de big data, analítica y con su, digamos, sus servicios web, obviamente nos ofrece una serie de tecnologías y posibilidades para cumplir cada una de estas fases. Yo hoy me voy a enfocar un poco en la fase más tipo, llamémoslo, que cumple desde aquí, desde la parte de almacenamiento, un poquitico de la parte de ingesta, pero que es una herramienta que nos puede ayudar a construir un data warehouse moderno de manera muy práctica y muy rápida. Ahorita lo veremos cómo. Entonces, se llama Redshift. Esta tecnología, como les digo, Amazon tiene muchas tecnologías, al igual que Microsoft, al igual que Google, pero esta, pues, es bastante potencial porque, digamos que es de las tecnologías que cumplen más como ese concepto de data warehouse moderno, sobre todo por la velocidad y la capacidad que se tiene para poder cumplir con todas las fases que les expuse anteriormente. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es Amazon Redshift? Entonces, es un servicio cloud, ¿sí?, que nos permite construir data warehouse modernos. Principalmente, cumple la funcionalidad de colectar y almacenar datos en unas estructuras muy interesantes que ahorita las vamos a ver. Y le permite a los usuarios, pues, obviamente, analizar con herramientas de BI o con herramientas analíticas toda esa data, pues, que se pueda almacenar allí y que se puede procesar de manera muy ágil y de manera muy consistente en esta tecnología. Entonces, digamos que principalmente es una herramienta que está creada para temas de Big Data, o sea, funciona a escala de petabytes. Estamos hablando de, cuando hablamos de petabytes, pues, más de mil terabytes, ¿cierto? Digamos que tiene la habilidad de lidiar con grandes cantidades de información y la ejecución de queries es muy rápida, lo cual, esto ayuda a que el performance cuando estamos hablando de temas de consulta, de temas de acceso, de accesibilidad, pues, sea muy potencial para lo que buscan, digamos, las organizaciones. Digamos que está diseñada para sistemas OLAP, que es Online Analytical Processing, esto es, pues, obviamente, cuando estamos ya pensando en tener estructuras analíticas que se escapen un poco de las bases de datos transaccionales y llevarlas, pues, a sistemas que nos permitan generar ese potencial y ese valor que tienen los datos. Y, bueno, es una herramienta que está basada, pues, en Postgre SQL. Entonces, ahorita veremos que todas las sentencias SQL, pues, tienen bastante razón de ser aquí en este mundo del Ratchet. Entonces, digamos que, principalmente, Redshift es una herramienta que es muy rápida, es, digamos que es completamente administrada, o sea, algo de lo que me gusta mucho de AWS es que los paneles de usuarios son muy cómodos para trabajar, muy intuitivos y eso ayuda a que tú puedas encontrar soluciones a problemas de conectividad, de seguridad y administración muy rápida. Como les mencionaba, pues, es un Data Warehouse que se construye a escala de petabytes, o sea, esto se usa para temas de Big Data, es muy simple, digamos, obviamente, pues, cuando lo estás aprendiendo a manejar, tienes que hacer tus iteraciones de conocimiento, pero veremos que no es nada complejo, es costo efectivo, digamos que aquí, aquí hablamos de un concepto que es muy importante que es el tema de costo efectivo y es, todas estas herramientas, ustedes ya saben que en el cloud, pues, se cobran sobre demanda, sobre uso, entonces, es muy importante, dentro de toda esta cantidad de herramientas, poder, de cierta forma, escoger la herramienta que mejor te genere costo-beneficio para tus necesidades, entonces, pues, pone sobre la mesa unos costos bastante recomendables para la industria y, bueno, es muy compatible con las herramientas de negocio, ahorita vemos que nos podemos integrar rápidamente, incluso con otras nubes, etcétera, etcétera, entonces, es una excelente opción para, entonces, diseñar, digamos, estructuras o lab, transaccionales y analíticas para tener un gran potencial de información, entonces, ¿qué características tiene? Pues, digamos que, tienes una alta capacidad de tener backups, frente, digamos que los problemas de fallas de hardware no te afectan porque, los backups generalmente se distribuyen en diferentes países, en diferentes regiones de data centers, entonces, los famosos problemas de los data centers locales, pues, ya no incluyen aquí por el tema del cloud, es muy rápido, es muy rápido, está sujeto constantemente a mejoras, te ayuda a ahorrar muchos costos en temas de servidores, almacenamiento local, que los que tenemos data centers locales sabemos lo engorroso que es esto, solamente pagas por los recursos que tú usas, puedes parar el cluster, puedes activarlo, puedes acondicionarlo constantemente a tus condiciones, digamos que, como les mencionaba, pues, generalmente tiene updates muy seguidos, lo cual hace que la tecnología mejore constantemente en el tiempo y la haga muy sostenible, hay una gran comunidad, muchos clientes alrededor del mundo ya lo están usando, entonces, esto hace que el tema colaborativo sea muy importante, y los temas de seguridad, pues, indudablemente son increíbles, puedes proteger de manera increíble tus datos, encriptarlos, hacer que la accesibilidad, pues, realmente sea restringida solamente a las personas que pueden hacer analíticas sobre esta información. Entonces, bueno, ¿qué especial tiene Redshift? Pues, Redshift, al igual que los data warehouse modernos que están surgiendo ahora en cloud con muchas de estas casas que están arrojando ahora muchos de estos, de estas herramientas, pues, son, tienen una estructura, digamos, diseñada para hacer almacenamiento columnar, esto hace que la ejecución y el performance en los queries sea muy rápida, entonces, digamos que, principalmente, poderes combinar múltiples queries, y la respuesta va a ser muy rápida, porque el almacenamiento es columnar, generalmente las bases de datos almacenan de manera, almacenan de, almacenan, basadas en filas, cierto, como todos estamos acostumbrados a verlo, los registros se almacenan por filas en las tablas, pero, digamos que estas data, estas bases de datos modernas, pues, lo que hacen es que, almacenan de manera columnar, agrupando, digamos, las variables que pertenecen a un mismo grupo, y esto hace que, cuando se practica un query, pues, la velocidad sea mucho más eficiente, y, sobre todo, pues, digamos, podamos hacer queries complejos a grandes cantidades de datos, y la respuesta sea, pues, casi inmediata. Entonces, esta es una de las grandes diferencias que, que se tienen, digamos, con, con los data warehouse clásicos, y es que el almacenamiento se hace de forma columna. Digamos que, adicional, hay otro concepto que es muy clave, en todos estos temas de Redshift, es que, digamos que, hay un tema que se llama, el concepto de compresión, ¿sí? Y es que, digamos, como la, el almacenamiento de los datos es columnar, existen diferentes esquemas de compresión. Estos son, digamos que, dentro del almacenamiento, eh, digamos que, se han diseñado diferentes métodos, para que la compresión de esa data, genere, pues, velocidades de respuesta más avanzadas. Esto, obviamente, no voy a entrar mucho en detalle, porque, pues, tiene un componente técnico importante, pero, digamos que, dependiendo del tipo de datos que tú estás manejando en tu, en tu esquema, pues, vale la pena, eh, comprimirlo de cierta manera, para obtener mayor rentabilidad, eh, y eficiencia de, de, de tus queries y de tu almacenamiento. Entonces, eh, existen varios, existen, por ejemplo, el row, el byte, el, el muscle encoding, eh, hay, hay en coin text, el tipo text, el run length, y bueno, para cada uno, pues, y para cierto tipo de datos, pues, existen las, las reglas específicas para hacer en coin. Esto se hace, cuando estás creando las tablas, pues, tú defines, el tipo de en coin que vas a usar, y esto, hace que tu base de datos pueda, y tu data warehouse pueda quedar supremamente optimizado, y, digamos, de los ingenieros de datos, pues, lo que van a hacer es que, siguiendo estas reglas, pues, van a tener data warehouse, pues, bastante prácticos, y, y que funcionen de manera bastante eficiente. Obviamente, eh, algunas de estas reglas de en coin, pues, ya vienen automáticamente establecidas, para que tú no tengas que preocuparte, pues, por esto. Bueno, ¿cómo es el funcionamiento de, de, de Redshift? Pues, Redshift funciona como, como están funcionando ahora los data warehouse modernos, donde, y basados en los principios de computación distribuida, donde, eh, como, como ocurre, por ejemplo, con los conceptos de, ahora, de Spark, de, de Hadoop, y, y todos, todos estos conceptos relacionados con, con temas de computación distribuida, almacenamiento distribuido de datos, pues, es algo muy parecido. Digamos que lo que ocurre es que se, se trabajan basados en clusters, donde cada cluster tiene unos nodos específicos, y, y lo que ocurre es que hay un motor, eh, que se encarga de hacer como la distribución y, y el procesamiento usando todos esos nodos, para que la respuesta, eh, el almacenamiento y la respuesta, frente a los queries sea muy rápida. Entonces, eh, el esquema es muy parecido a como funciona Hadoop y Spark, se tienen unos, unos, unos nodos líderes, que distribuyen las tareas, frente a los nodos que son los esclavos, y, y principalmente, pues, lo que permite es, es que tú puedas hacer procesamiento paralelo y masivo de datos, basados en diferentes nodos que, que son, eh, liderados por un, un, un nodo líder, que distribuye las tareas y los tasks, frente a los, a los, a los nodos esclavos. Digamos que tú podrías tener hasta una, un cluster hasta de 128 nodos, donde podrías tener una capacidad de cómputo, pues, casi, eh, eh, extraterrestre, para procesar grandes cantidades de información. Estas, otras, las características fundamentales que tiene el Redshift. Y, y como les decía, pues, el esquema y la arquitectura es una arquitectura que es bastante simple, ¿no? De, digamos que, basados en ese concepto de los nodos y de los, el nodo líder y los nodos esclavos, pues, principalmente tú lo que haces es que tú, a partir de una aplicación, eh, eh, de tipo cliente, en este caso ahorita trabajaremos sobre SQL Workbench, o, pero puede ser cualquier herramienta, que te permita, pues, interactuar, eh, con, con esta, con este esquema distribuido. Eh, tú lo que haces es, es que, eh, te conectas, eh, por medio de un driver. En este caso, pues, eh, nosotros nos, existen dos tipos de drivers, pues, el, 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 el Java driver, eh, o, o, el ODBC, tú, con alguno de los dos drivers, puedes conectarte directamente al esquema de Redshift, y, y luego lo que haces es que tienes una comunicación directa con ese nodo líder, que luego hace, pues, que se distribuyan las tareas en esos nodos esclavos, dependiendo, pues, obviamente de la volumetría de los datos, de cómo hayas estructurado tus esquemas, de cómo hayas generado, eh, toda la parte, pues, de la distribución de las partes de la data, y, y finalmente, pues, esto te permite tener una, una computación muy densa y muy rápida para que, eh, digamos, desde, desde tu, desde tu aplicación principal de cliente, pues, puedas, eh, distribuir toda esa data, y hacer queries, y hacer todo lo que quieras para enriquecer esa información, y luego poder ya llevarla a un ejercicio analítico. Entonces, esta es la arquitectura base de Amazon Redshift, donde tú, pues, simplemente por medio de un JDBC te puedes conectar. Sí. Ok. ¿Qué beneficios tiene? Pues, como les mencionaba ahorita, pues, es bajo costo, eh, es una de las, de las data warehouse más potentes y más rápidas en este momento en el mercado. Pues, curiosamente, pues, he visto por allí que han, han estado surgiendo unas y compiten como carros de carreras, ¿no? O sea, ponen a competir los queries en Redshift, en, eh, ponen a competir los queries en herramientas de Microsoft, de Google, y, y, y allí, pues, eh, se comparan muchas veces. Y, y Redshift, sin lugar a dudas, es una de las más rápidas. Entonces, eso se ha visto, pues, obviamente, en la literatura y en, y en, y en, y en los videos, pues, que, que la comunidad, pues, constantemente está viendo. Eh, como les mencionaba, es una gran comunidad, más de 15 mil clientes en todo el mundo, pues, trabajan con Redshift. Esto hace, pues, que, eh, obviamente, los foros y, y las preguntas, sean muy rápidas de responder. Eh, alta performance, eh, la escalabilidad y la disponibilidad es absoluta. Yo, yo lo he probado muchas veces y lo he trabajado. Me gusta muchísimo porque, eh, realmente la escalabilidad y la disponibilidad de los datos es, es casi inmediata. La seguridad y, y los, la accesibilidad por medio de toda la, la consola de AWS es fantástica para poder proteger tu información. Y, eh, bueno, tienes mucha flexibilidad para crear, borrar, remover, pues, todo con sentencias SQL. Y, y, y todos los temas de migración de, de bases de datos es muy simple. Eh, utilizando, pues, obviamente, eh, los, las otras tecnologías que tiene Amazon, como, como el, el S3, el S3, donde tú rápidamente puedes conectarte a ese data alérico o ese repositorio de datos por medio de conexiones muy simples, ¿sí? Bueno, ¿qué casos de usos tenemos? Pues, escogí uno. Hay muchos, muchos expuestos en todas partes, pues, eh, los clientes, hay muchos clientes alrededor del mundo que usan Redshift, particularmente, pues, quería como citar este, este caso, donde, eh, tenemos, pues, una compañía de telecomunicaciones, eh, que tenía, pues, grandes cantidades de información, tenía que administrar data proveniente de la web, y, 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 bueno, y por medio, pues, de, de Amazon S3, que es como el data lake de Amazon, eh, pues, conecta, eh, a, a, a su Redshift, puede, puede migrar la data a Redshift, puede enriquecerla, y a partir de ello, pues, ha, ha, ha podido incrementar, obviamente, las, las aplicaciones y el rendimiento de sus aplicaciones y la respuesta analítica de sus soluciones de casi un 52%. Bastante interesante. Ahora sí, eh, vámonos un poco como a, a conocer un poco cómo funciona esta herramienta, cómo, cómo, cómo es el demo, eh, cómo, cómo opera para que, pues, entremos un poco más como en materia, ok. Voy a cerrarme por aquí. Eh, bueno, voy a cerrar por aquí algunas ventanillas que me están incomodando. Entonces, ok, aquí estamos en este momento sobre la consola de servicios de AWS. Eh, esta es la, la consola principal de AWS, pues, muchos de ustedes que, que han trabajado sobre AWS ya la habían de conocer. A mí me encanta porque es muy amigable, muy, muy práctica. Digamos que, hablo de eso, ofrece una gama de servicios, pues, como todas estas grandes casas de tecnología, enormes para hacer mil cosas, eh, en informática, en análisis, en internet de las cosas, en, en todos los temas de bases de datos. Fíjense que, por aquí, eh, en temas de almacenamiento está nuestro famoso S3, que es el Data Lake de AWS. Y, en, aquí en bases de datos, por aquí vemos a Redshift, que es nuestra, nuestra tecnología en cuestión. Como les digo, pues, esto tiene tantas cosas, hay que ir paso a paso aprendiendo algunas de ellas. Pero, entonces, aquí lo que usaremos en este demo, pues, eh, es el S3, que es el Data Lake de AWS. Previamente, bueno, yo no, hay algunas cosas que me voy a saltar porque, pues, no, no tendríamos tiempo de revisarlas todas, pero, yo, parte de lo que hice previamente para, para la presentación es que creé un bucket en S3, o sea, creé una, un, algunos buckets. Eh, es muy sencillo crear un bucket, realmente es súper intuitivo. Ellos, eh, aquí AWS te guía rápidamente para crear el nombre, la región donde lo vas a crear, y, y simplemente tú cargas la data de manera muy práctica, como si estuvieras cargando archivos en, en una página web. Entonces, creé estos dos buckets, y aquí, principalmente en este bucket, pues, ingresé algunos datos importantes, de, creé, ingresé alguna, alguna información de ventas, de, 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 principalmente de, de ventas y categorías de ventas en una, para una compañía, ¿sí? Entonces, simplemente, cuando tú creas un bucket, simplemente puedes cargar información aquí, arrastrando archivos planos, o archivos CSV, eh, y rápidamente toda esta información acá dentro de, dentro de tu S3, dentro de tu bucket. ¿Qué es importante? Pues, digamos que para, ya es que más, más estructurados, pues, tú lo que haces es que la carga, generalmente cuando construyes un, un, un data warehouse moderno, pues, se programa de manera automática, ¿sí? Entonces, se, se, se trabaja bajo, bajo protocolos de streaming, o, o, se, se trabaja bajo, bajo procedimientos ya, eh, digamos, organizados y, y procedimientos orquestados, donde tú puedes programar la carga de datos desde tus bases de datos transaccionales, para no preocuparte por esta, estos temas de, digamos, de carga manual de tu información, para que, pues, el, el, el data warehouse quede, pues, obviamente, todo consolidado y, simplemente, se vayan subiendo los deltas de la data que se está actualizando. Pero, bueno, digamos que para este ejercicio, yo sí cargué los datos de manera manual, como les mostré aquí, subí simplemente los archivos planos y aquí tenemos una, una, una cantidad de información, pues, específica, eh, fíjense que el tamaño, pues, no está muy grande, pues, 435 kilobytes, eh, 11 megas, esta es un poquitico grande, esta, bueno, pero aquí subí alguna, alguna información en este S3. Ahora, lo que, luego lo que hice es que, configuré mi, mi clúster en Redshift, me voy, me voy, me voy para Redshift, eh, miren que, eh, me encanta esto de Amazon, que tiene una, tiene como unos, unos paneles demasiado, eh, administrables, ¿no? Muy, con un diseño muy bonito, es muy, me gusta mucho esto, porque soy una persona que me gusta mucho el diseño, entonces, lo bonito siempre llama más la atención, ¿cierto? Entonces, eh, Amazon tiene cosas realmente, ha trabajado, antes era una, 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 una vista más, más sencilla, ahora tiene, aquí ya, aquí puedes mirar si tienes clúster activos, si están, no están disponibles, eh, puedes tener, eh, alarmas, si ocurre algo a tu clúster, puedes ver la parte de rendimiento, las partes de los queries, los eventos que están ocurriendo sobre tu clúster, es realmente fascinante, pero bueno, entonces, digamos que cuando tú vas a crear un clúster, yo aquí ya tengo uno, pues, que está disponible, lo puse para esta práctica, pero bueno, vamos a, supongamos que vamos a crear un clúster, eh, digamos que principalmente lo que haces es que tú le defines un nombre, eh, y bueno, aquí viene lo interesante, ¿no? Que debes de especificar, eh, las características que le vas a colocar a tu clúster, y miren que aquí ya viene el tema de costo-beneficio, porque cada cosilla, ya, eh, vale, vale un dinerillo, ¿no? Entonces aquí, eh, es muy importante, entonces, que tú definas qué tipo de clúster quieres, si lo quieres de esta categoría RA3, RA3 o DC2, eh, si lo quieres, eh, digamos que ellos tienen toda una, una gama de posibilidades a nivel de hardware, pues, en esto no soy muy experto, pero, pero sí, eh, obviamente esto depende de la capacidad y la velocidad y los, las capacidades de almacenamiento que tú quieras tener, aquí estamos hablando de temas de teras, aquí estamos hablando de gigas, y bueno, aquí tenemos los costos asociados a cada una de estas características. Luego tienes la posibilidad de, de definir cuántos nodos quieres, eh, en ese clúster que vas a definir, y estas características de hardware, y, y finalmente, pues, te sale el, el precio final, el resumen de lo que vas a pagar, pues, por mes o por, o por, o por, o por, digamos, por día, eh, puedes hacer tu cálculo para establecer, pues, cuándo, cómo va a ser tu, tu pago por día o por hora. Eh, luego ya lo que tú defines son las configuraciones básicas, este es el puerto donde te vas a conectar a este clúster, es un puerto que generalmente, eh, viene, pues, eh, por, por default, le defines el nombre a la base de datos, defines, eh, el, 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 el master user, o el, o la, las, las claves de acceso de, de usuario y password para poder acceder a tu clúster, y, eh, bueno, pues, ya luego de esto creas tu clúster, y, y te queda, pues, definido en tu consola. Es muy importante que para estos temas, eh, los temas de seguridad, ¿cierto? Para tu, para tu poder definir un clúster y poder acceder a él, tú tienes que definir los usuarios y los roles, eh, que van a poder acceder a ese clúster. Entonces, generalmente, uno tiene un master user, una, un usuario master, que es el que administra todas, todas las, las, los servicios del, de, que tú estás estableciendo en la OREABLE UDS, y tú lo que vas haciendo es estableciendo unos roles, eh, donde tú, eh, aquí por medio de estos roles, tú defines qué va a pasar sobre tu servicio en cloud. En este caso, miren que aquí creé un, un rol que se llama SWO. Este rol, lo que estoy diciendo es que voy a permitir que ocurra un acceso total del Amazon S3. Entonces, porque como vamos a acceder a los datos que están en S3 para llevarlos a Redshift, yo necesito un rol que me permita acceder a esa data y llevarlo a Redshift. Entonces, eh, por eso creé este, este rol que, que luego se usa, eh, eh, directamente en el clúster. Entonces, eh, aquí les voy a mostrar, por ejemplo, yo como, como yo determino que ese rol es el que va a estar determinado en el clúster. Yo por aquí tengo un clúster que ya definí, que es este, y sobre este clúster, pues, yo ya aquí, por ejemplo, en temas de propiedades, yo acá, miren que yo aquí le dije que el rol que se va a efectuar sobre este clúster es este SWO, que tiene todos los permisos para acceder a nuestro bucket S3. Entonces, aquí lo que le estoy diciendo al clúster es, vea, este rol, aquí vamos a asignar un rol donde usted puede acceder sin problemas a, a, a un bucket S3 y puede ir a, a interactuar con esa data. ¿Listo? Bueno, adicional a eso, aquí tenemos todas las propiedades de este clúster, donde tenemos, pues, qué tipo de nodo tiene, eh, qué tipo de almacenamiento estamos usando, su endpoint. Miren que aquí este JDBC URL es súper clave, porque con este es con el que nos vamos a conectar a nuestra aplicación. Recuerden que yo aquí les mostré que, eh, nosotros aquí por la, la aplicación tipo cliente nos conectamos directamente del, del Java Database Connector. Entonces, ese conector es justamente este que tenemos aquí, que uno lo que hace es que uno copia esta dirección y cuando ya vayas a, a instaurar un cliente, pues, le, le pegas esta endpoint para que se pueda, lo pueda, pueda arrastrar el clúster. Es importante entender que para poderse conectar a, a, desde, desde un protocolo JDBC, pues, tienes que bajar un driver JDBC a tu, a tu máquina para que pueda entender el lenguaje, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace. Entonces, listo, aquí tenemos nuestro cliente. En este caso es el SQL Workbench. Este va a ser nuestro cliente con el cual nos vamos a conectar a ese clúster. Esto se descarga, obviamente, de la web, es gratuito. Y lo que uno hace generalmente aquí es, para conectarte a tu clúster, uno utiliza esta, este perfil de conexión. Y miren que aquí uno lo que conecta es ese JDBC, que es el que nos permite, que le permite a él encontrar ese driver para conectarse al, al, al clúster. Tú ya le defines el username, el password y estableces la conexión. Entonces, desde tu cliente aquí ya estamos cumpliendo esta característica de acá. Estamos aquí en un cliente en el Workbench y por medio del protocolo JDBC ya me conecta a mi clúster en AWS. Entonces, desde aquí ya estoy conectado. Bueno, no hice el ejercicio porque si lo hacemos aquí, de pronto nos empieza a presentar algunos, algunos problemillas. Pero, pero ya estoy conectado. Lo probé esta mañana, ya estoy conectado al clúster. Es muy sencillo, muy rápido. Y lo interesante es que aquí ya conectado a mi clúster, yo ya puedo empezar a trabajar y hacer un sinnúmero de cosas y hacer queries sobre ese clúster para poder hacer todo el enriquecimiento y el tratamiento de mis datos que están en esas bases de datos. Entonces, entonces, recapitulando. Nosotros estamos, aquí voy a abrir, voy a abrir el, 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 el ST Browser, que es donde yo puedo darme cuenta qué información tengo en mis buckets en S3. Aquí tengo una cantidad de información. Y ya con esta información y ya conectado a mi clúster, pues lo primero que yo tengo que hacer es llevar esta data que está en mi, en mi, en mi, en mi S3, llevarla a mi clúster. ¿Cómo lo hago? Es muy sencillo. Simplemente, yo con una sentencia SQL, creo la tabla. En este caso voy a crear la tabla Users. Entonces, por ejemplo, aquí voy a crear la tabla Users. Ah, ok, ok. Lo que pasa es que esta mañana corrí los queries y ya, ya esta tabla ya la creé, ya la creé. Entonces, por eso me dice que Users ya está, este query ya lo corrí. Pero bueno, principalmente lo que hacemos acá es que creamos el esquema de cada una de las tablas, dependiendo de la información que yo tenga en mi S3. Simplemente creo la tabla con esta sentencia, defino qué columnas tengo en mi tabla y qué tipo de datos estoy manejando para cada una de ellas. Le puedes agregar más características, digamos, a tu tabla en lo que quieras. Puedes establecer las claves primarias, las sort keys, puedes crear todas las funcionalidades que le quieras poner a tu tabla. Y simplemente con esta sentencia copy, que es súper clave, puedes ya pasar tu información del S3 a tu clúster. Entonces, por ejemplo, en este caso, si corremos esta sentencia copy, lo que va a ocurrir es que yo voy a tener, yo voy a pasar toda la data que está en mi S3, que corresponde en este caso al UsersPipeTXT, mirenlo aquí, por aquí debe estar, al Users, aquí está, esta data que está en este archivo plano. Con esta sentencia copy y con estas credenciales que tengo aquí, lo que estoy haciendo es que ya copio una, hago una copia de esa data en mi clúster. O sea, que esto significa que yo ya en mi clúster en Redshift ya tengo esa data que estaba en mi S3. Entonces, es muy sencillo. Realmente con estas sentencias, yo aquí lo que estoy haciendo es que le agrego, estoy agregando toda mi data que está en mi S3, la estoy agregando a mi clúster para poder ya trabajar sobre él. Y bueno, luego de que yo ya tengo toda esa data en mi clúster, ya queda lo bueno, que simplemente es empezar a hacer queries, enriquecer y trabajar para, digamos, utilizar, digamos, esa funcionalidad que tienes la posibilidad de acceder rápidamente a tu información. Por ejemplo, en este caso, este query, por ejemplo, nos daría... Todas las ventas que están en una... Pues que se efectuaron, por ejemplo, en una fecha determinada. Entonces, por ejemplo, miren, este query simplemente va a la tabla Sales, me dice que busque esta fecha en una de sus variables de la tabla y que me sume todas las ventas que ocurrieron ese día. Miren que automáticamente aquí ya me salió que ocurrieron 210 ventas en ese día. Esta sentencia ya se está efectuando sobre el clúster de AWS, sobre Redshift. Miren la velocidad tan impresionante. Miren, por ejemplo, acá voy a sacar los top 10 compradores con su respectiva cantidad. Entonces, miren, automáticamente él va. Aquí está interactuando con varias tablas que ya están en mi Redshift. Hace el query determinado y aquí me expone todas las 10 personas que más compran en este negocio y me saca el total de ventas con su nombre y con su apellido, ¿cierto? Eso es lo que hace el query. Entonces, es impresionante. Ya después de que yo tenga mis datos en Redshift, pues, como yo ya puedo hacer queries, incluso de una complejidad un poco más mediana alta, que es, por ejemplo, sacar los eventos o las ventas que tengan un percentil superior al 99%. Entonces, aquí ya está interactuando con varias tablas, está utilizando funciones de tipo percentil, está usando varias sentencias tipo Select From y de manera rapidísima nos puede generar estas, por ejemplo, estas fueron las ventas que generaron un percentil superior al 99%. O sea, los eventos de ventas más poderosos que hubo, que están en nuestra base de datos, pues, se pueden obtener rápidamente con este query. Entonces, digamos que aquí ya tú ya puedes enriquecer, puedes hacer joins, puedes crear nuevas tablas, puedes jugar con toda esa data para, pues, digamos, crear los data marks que sean ya de uso específico para que ya puedas hacer analítica específica o puedas hacer visualización. Entonces, es muy intuitivo y muy práctico trabajar con Redshift. Como les comenté, es simplemente seguir estos pasos que les estaba definiendo. Ahora, y lo más increíble, ayer me di cuenta que, por ejemplo, ustedes saben que generalmente cuando ya tienes tu información en un clúster de este tipo, pues, lo que tú buscas es poder ya luego hacer ejercicios analíticos o poder visualizar en una herramienta de visualización esa data, tanto para temas de visualización como para ya generar insights de los datos. Generalmente, la herramienta que usa Amazon para visualización se llama KickSight. Yo, la verdad, no he trabajado sobre ella, pero, pues, se conecta directamente, obviamente, de toda la suite de AWS. Pero, pues, digamos que existen otras herramientas que están por ahí en el mercado, como, por ejemplo, Power BI, Tableau y otras que se usan bastante. Y, bueno, ayer quise como indagar un poco y me di cuenta que Power BI tiene para conectarse directamente a Redshift. Es impresionante. Entonces, a pesar de que son, pues, obviamente casas diferentes, miren que aquí con Power BI yo puedo directamente conectarme a Amazon Redshift y puedo conectarme directamente a mi cluster de manera casi automática. Entonces, miren, por ejemplo, aquí vamos a intentar conectarnos para que ustedes vean que toda la data que yo acabé de pasar a mi cluster, toda la data que yo acabé de pasar a mi cluster la puedo disponer rápidamente, la puedo disponer rápidamente en Power BI, lo cual es fantástico porque, miren, aquí ya automáticamente toda esta data es la que yo acabé de subir a mi cluster y yo ya podría tener en Power BI todos los datos que están en mi cluster en Redshift. Obviamente, aquí la idea es que ya todos estos datos estén enriquecidos, estén procesados, estén ya listicos para poderlos visualizar y de manera increíble yo ya puedo contar con la posibilidad de conectarme a Power BI que es una herramienta que se usa mucho en el medio utilizando mi cluster de Redshift en AWS, o sea, que es algo que me parece increíble porque puedes trabajar multinúbe, puedes trabajar con múltiples herramientas de Microsoft, de AWS y esto te permite, en definitiva, tener un potencial enorme en tu área analítica, ¿no? Aquí están cargando, por ejemplo, los datos, esperemos para que ustedes vean que es posible hacerlo. Y ya, ¡voilá! Aquí ya tenemos la información, entonces, es increíble, yo ya puedo entonces decir, con mis datos que están en mi cluster, ya puedo yo entonces, de cierta manera, visualizar lo que yo quiera, ¿no? Pues, no sé, pongamos esto por aquí y, bueno, de manera increíble yo ya puedo acceder y visualizar la información que está en mi cluster en Redshift. Entonces, es increíble, o sea, ya que tengas todo esto, ya estás cumpliendo con lo que les comentaba ahorita, con todo tu Data Warehouse Moderno, porque, de cierta manera, ya tienes todas las fases, la ingesta, el almacenamiento, la preparación, que lo haces ahí con tu Workbench y, finalmente, puedes exponer y servir en Power BI, donde aquí ya puedes hacer cualquier tipo de visualización y ejercicio analítico, e incluso sobre el mismo Power BI, pues, puedes hacer tus queries, tus preparaciones y todo lo que necesites. Entonces, es una gama de posibilidades y herramientas que nos van a ayudar a tener una capacidad analítica en nuestras organizaciones y manejar el concepto de Big Data realmente como debe de ser. Bueno, hasta aquí creo que es suficiente. Abro la sesión de preguntas para los que me quieran preguntar. Les agradezco por su participación y espero les haya gustado la presentación que les hice el día de hoy. Muchas gracias, Federico. Bueno, si gustas, cerramos un minuto para revisar si tenemos preguntas. Por el momento no veo ninguna en el chat, así que a nuestros asistentes les recomiendo, pues, tenemos el chat habilitado para las preguntas que requieren, ¿de acuerdo? Entonces, Federico, si quieres, damos un minuto para revisar si tenemos preguntas. Está muy bien. Bueno, quizá es una sesión bastante técnica, pero muy enriquecedora. Creo que al menos que quede la visión y el concepto general de lo que les quise exponer y el poder utilizar esta herramienta de AWS como una alternativa, pues, creo que se cumple el objetivo de la sesión. Obviamente, hay que entrar un poco más en detalle a muchos conceptos técnicos que tiene este gran mundo, pero allí ya comprendemos cómo podemos cerrar ese ciclo, ese data warehouse moderno que nos permite construir todos estos esquemas de manera muy rápida. Perfecto. Bueno, Federico, no tenemos preguntas, entonces no me quedaría más sino agradecer por apoyarnos en esta sesión. A todos nuestros asistentes, recuerden que si de pronto en algún momento tienen alguna solicitud, alguna inquietud adicional, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico info.co.co.arroba.sofer1.com. Finalizando esta sesión, pues, les arrojaré una pequeña encuesta. Agradecimos muchísimo, puedan documentarla. Y nada, Federico, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión y pues, recordarles a todos, les compartí en el enlace del blog donde podrán encontrar la grabación de esta sesión y muchas otras sesiones que hemos realizado, ¿de acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Feliz día. Les vaya muy bien. Y gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.